Atención ya no querido Cuando el tranquero de su alma le dejan la puerta abierta Pa' hablar de costumbre sana mi mente viene dispuesta Nunca me falta el sombrero ni el cuchillo en la cubierta El llanero es divertido Y cuando es analfabeta Demuestra su señorío Porque a todo el mundo respeta Le da el templo a su semblante Umbriando palos pa' cerca Montando mulos herreros y muñeco en la tereca Toro que se para bravo también le riega carpeta Y cuando cumple dieciocho sus faenas son completas El llanero carga plata El día que sale una fiesta Baila joropo tramao Y se le estuda la percha Pa' enamorar una bonita No está dando tanta vuelta Y aquel que le busca pleito Le despacha la receta A mí me da mucha rabia Cuando escucho que comentan Que el llano se está acabando Y sus costumbres están muertas Si yo pudiera carajo Me iba para otro planeta Pero el llano y sus costumbres Los echaba en mi maleta Tantas tradiciones viejas Que a cada año nos reencuentran Semana Santa y la hierra En agosto las cosechas En los ríos hay tradición En esos tiempos de pesca Y en los festivales Creo yo cuando mi pluma se inquieta Será que no son costumbres Cargar chimua en la cajeta O tomar café cerrero Mucho antes de que amanezca Agarra las cabañuelas Para saber en qué fecha Los primeros aguaceros Bañan la pampa reseca Bendito sea el buen llanero Que a su tierra representa El que saborea el olvido Pero nunca se lamenta El que en las notas de un cuatro Su vivencia la sustenta Cuando un sentimiento puro De la alma se le recuesta Por eso es tan positivo El mensaje de esta letra Defendemos sus costumbres Reguemos las que florezcan Para que el llano sea grande Como la historia lo muestra Palante paisano mío Si el modernismo nos reta Se dice traer progreso No le comamos carreta Para gritar con orgullo Y que el mundo se dé cuenta Que el llano no está en miseria Y que Dios lo favorezca Viva el folclor Viva el llano Y aquel que lo representa ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!